Con la participación de estudiantes de universidades, colegios y aficionados del país, del 27 al 29 de abril en la Universidad Técnica del Norte, se llevó a cabo el concurso nacional de robótica UDNation, organizado por el Club de Robótica de la Casona Universitaria. Los objetivos fundamentales son dar a conocer lo que nosotros, nuestros estudiantes y nuestros docentes, están realizando en el campo de la robótica, pero también un poco desmitificar el campo de la robótica, puesto que ahora con las técnicas que existen, las habilidades que existen, podemos ampliar no solamente a estudiantes de mecatrónica, sino a todo el público que tenga su afición en el campo de la electrónica y tenga su afición en el campo de la programación y la robótica. Durante los días de la actividad, se desarrollaron conferencias sobre la temática y variadas competencias que evidenciaron el talento de los jóvenes para la programación y construcción de robots en varias categorías. Hay varios temas, unos son seguidores de línea, por ejemplo, otros de lucha de robots o sumo, otros robots que identifican caminos, van buscando las rutas. De igual forma, se establecieron modalidades de retos en distintas áreas para los participantes, que pusieron a prueba su creatividad, destreza y conocimientos. El objetivo del reto es crear un reto que sea integrador, que integre varias materias a diferentes niveles. Los estudiantes han tenido que utilizar instrumentación, han tenido que utilizar la propia lógica de programación de la VIEW, procesamiento de datos, microprocesadores. Esa es la idea, que sean la interacción de todas las asignaturas de la carrera. Con esta iniciativa abierta, los estudiantes tuvieron la oportunidad de poner en práctica lo aprendido en las aulas, así como de intercambiar experiencias con los participantes de otros centros educativos superiores y de bachillerato como San Francisco y Los Álamos de la localidad. Todo esto nos dan en clases y poco a poco vamos aprendiendo nuevas cosas que aplicamos en la vida empresarial, en la vida profesional. Me parece bien porque nos ayudan a desarrollarnos y a desenvolvernos mejor, más como competencia porque ahí podemos ser, generan la competitividad dentro de los estudiantes. Una buena idea de que incentiven hacia la juventud para participar en esta clase de concursos. Bueno, lo que estamos realizando es un sensor de distancia, lo que estamos censando es tipo rodar, censando objetos a distancia y movidos con un servomotor. Son cosas que podemos aplicar en la industria y entonces eso nos ayuda. Con imágenes de Dimafle y la cobertura de Lian España para TVN, canal Gabriela Garcés.